Este comerciante del barrio Torcoroma denunció ante las autoridades amenazas por haber revelado a través de un registro de video en las redes sociales a dos individuos que llegaron a su negocio en horas de la madrugada, según él, con la intención de hurtar su establecimiento. Ahí intentaron meterse por la ventana, no pudieron, duraron como dos, tres minutos ahí, de igual no pudieron. Se dijeron a salir a la esquina y como vieron que las cámaras lo estaban grabando, entonces ellos voltearon la cámara y siguieron el procedimiento. ¿Qué pasó? Pues al parecer yo monté las imágenes, como aparece ahí en los videos de las cámaras de seguridad, y hoy en la mañana, pues abriendo el negocio a las seis de la mañana, él se acerca faltando un cuarto para las ocho, creo yo, un cuarto para las ocho, y peleando con los dos trabajadores que habían de turno de seis a dos. Con base en sus denuncias, uno de los individuos fue conducido por las autoridades. Otras víctimas reconocieron al conducido, igualmente formularon las denuncias respectivas. El procedimiento fue el siguiente, él llegó, comenzó a pelear con los dos muchachos, se dijeron que normal, los videos estaban, que señalaban a él que se querían meter por la ventana, igualmente ellos dijeron que no, y entonces me dijeron, no, que llámeme a su patrón porque necesito hablar con él, porque por las malas, él ya sabe que no sé qué, que no sé cuándo, que, o si no con plomo, que no sé qué, pues, eso son amenazas. El abogado, quien asegura que su oficina también fue visitada por los sujetos que aparecen en la grabación, es apoderado de una de las víctimas a quienes estas personas habrían hurtado un dron y un televisor. En la casa de otro ciudadano, sí lograron ingresar a la vivienda, vulnerando, violando las puertas de las ventanas, a la fuerza. ¿Ahí qué se llevaron? Se llevaron en una casa de un señor de apellido Correa, conocido, Néder Correa, le sustrajeron, entre otras cosas, un dron de alto costo, de 5 millones de pesos, un televisor en Martí Grande, que se dañó, se averió, y un computador portátil. La policía, a través del apoyo ciudadano, ya logró ubicar a la persona que tiene el dron, y a la persona que compró el televisor. Le recordamos a los ciudadanos que comprar cosas robadas es un delito, se llama receptación. El abogado asegura que con estas pruebas y las denuncias formuladas de forma oportuna, espera que haya justicia.